¿Qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya iniciamos 2024 y yo espero que estén ustedes muy bien en casita, tal vez, o casa de los amigos, donde quiera que hayan amanecido ustedes. Espero que estén muy bien y hayan disfrutado esta primera madrugada de 2024, este primer día y, por supuesto, esta noche le estén pasando excelente. Soy Carlos Mendieta, a nombre de todo el equipo que hace posible Más Novedades Quintana Ruta. Agradecemos estar con nosotros iniciando este 2024. 2024, acuérdate que se hace este espacio en redes sociales para fomentar la cultura, la participación de la noticia. Y hoy, si hoy es más importante, hoy adquiere un sentido diferente. ¿Por qué? Porque iniciamos con uno de los años que van a ser trascendentales para nuestro país 2024. Vamos a iniciar. Seguiremos recordando algunos de los momentos más relevantes del año pasado, de este 2023 que acabamos de dejar, que van a marcar mucho el inicio, la inercia de lo que pase en este año que iniciamos todos nosotros. Vamos a hablar primero que nada del Tren Maya. Sí, el presidente se aferró y cumplió. Y lo decimos por el tema de las fechas. Cumplió, al menos, con eso, con la fecha. El Tren Maya inició sus operaciones apenas hace unos días, en 2023, pero solo de manera parcial a la mexicana, a medias, que tampoco se supone que era así. Esto fue alguno de los, bueno, lo que te voy a platicar fueron algunos de los obstáculos que se atravesaron en el camino de esta mega obra emblemática de la 4T. Amado por unos, odiado por otros, la obra insignia de la 4T, el Tren Maya, inició operaciones este 2023 pese a la lluvia de amparos y recursos legales interpuestos y ganados por organizaciones no gubernamentales, que a través de los juzgados buscaron frenar el avance del megaproyecto. Y aunque no se detuvo por completo, los fallos en el tramo 5 Sur provocó atrasos que impidieron su inauguración completa el pasado 15 de diciembre. Pero los ambientalistas no fueron los únicos que se interpusieron. A lo largo del año hubieron protestas constantes por parte de ejidatarios, quienes se mostraron inconformes con la evaluación y el pago de sus predios. A las protestas se sumaron proveedores y trabajadores que reportaron bajos sueldos, falta de pago, explotación y malos tratos laborales. En medio de todo esto, el presidente se vio obligado a reconocer en octubre que su obra insignia no estaría lista en el tiempo planeado. Ha sido más complejo de lo que imaginábamos, porque estamos construyendo para no afectar ríos submarinos, cenotes, se está haciendo por arriba del tren. Más de 80 kilómetros de viaductos. Pese al atraso en el sur, en el norte, los convoys para conectar Cancún con Campeche, ruta que en su lanzamiento agotó los boletos, siguieron llegando, incluso una semana antes del viaje inaugural. Del lado contrario de la moneda, el Tren Maya permitió la creación de nuevas opciones educativas en torno a este naciente campo de trabajo, tanto en el nivel medio superior como en las universidades del estado. Quintana Roo fue una de las entidades que más apoyo federal recibió para proyectos de infraestructura, como el proyecto Puerta al Mar en Felipe Carrillo Puerto, la modernización de la carretera Mérida-Cancún, la construcción del puerto de Nichupté, además de mejoras en el boulevard Luis Donaldo Colosio, la avenida Chacmol y el distribuidor Aeropuerto, y el Aeropuerto Internacional de Tulum, que se inauguró en medio de críticas y goteras el 1 de diciembre. Para más novedades Quintana Roo, Boeteyes. Este domingo 31 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el nuevo trayecto del Tren Maya, que va desde Cancún hasta Palenque, Chiapas. Debido a que el viaje atraviesa cinco entidades, al evento asistieron los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila, Campeche, Laida Sansores, Tabasco, Carlos Manuel Merino, Chiapas, Rutilio Escandón y de Quintana Roo, Mara Lezama, quien compartió en sus redes sociales momentos del trayecto. Hoy es el gran día. Este es el boleto para la inauguración, para iniciar el recorrido del tramo Cancún-Palenque. Hoy, 31 de diciembre, el presidente de la República lo prometió y lo cumplió. Es la ruta de 800 kilómetros, poquito más de 800 kilómetros, que parte desde esta estación de Cancún, que será el centro neurálgico del Tren Maya. El destino es Palenque, así que acompáñenme al recorrido. Está por llegar el presidente de la República. Vamos a iniciar ese gran paso que se da, el Tren Maya, el Tren de la Justicia Social, el Tren de la Prosperidad Compartida. Acompáñenme. El viaje inició alrededor de las 6.40 de la mañana y cerca del mediodía, hizo una breve parada en Campeche para rellenar combustible. En cuanto al tiempo de viaje de Cancún a Campeche, este ha sido similar al de su inauguración. Se espera que el recorrido hasta Palenque abarque alrededor de 835 kilómetros y tarde un aproximado de 12 horas, con velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Acabamos de pasar Tella, pasamos por todas las estaciones que están quedando divinas, Novoxcán, Lola Vicario, todas están quedando divinas. Vamos con destino a Palenque, como saben, salimos muy temprano. Y bueno, pues el tren súper cómodo, a una extraordinaria velocidad, yendo en tiempo y forma como debe ser. Yo de verdad, cuando tenga la oportunidad, súbanse al Tren Maya, el Tren de la Justicia Social y de la Prosperidad Compartida. No se lo pueden perder. Para más novedades Quintana Roo, Moe Telles. Este año, tal vez escuchaste mucho la palabra Calica, el nombre de una empresa. Sí, también se relacionó con el nombre de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, que no solo encabezó polémicas locales, también a nivel internacional. Estamos hablando de este caso, el caso Calica, que incluso llegó a oídos del Senado norteamericano. Y que casual, o dicho sea, o sea, de paso, después de que se habló en el Senado, y el caso Calica ya no suena tanto como antes sonaba. Siempre hay algunos temas que, curiosamente, cuando los empieza a tomar Estados Unidos, lentamente van desapareciendo aquí en México. Mira, en otras cosas, el turismo, lo que nos importa, de lo que usted y yo vivimos, sí, porque unos viven directo y otros vivimos indirectamente, del turismo. El turismo es el pilar de la economía de Quintana Roo, y este año también tuvo momentos muy destacados. Luego de haberse roto todos los récords en materia turística en 2022, el 2023 llegó con grandes expectativas para las autoridades, quienes se pusieron como meta la llegada de por lo menos 20.570.251 turistas para este año. La cifra, incluso, es muy probable que sea rebasada. Sin embargo, este reconocimiento ha estado amenazado constantemente por los escándalos de los taxistas o los malos tratos de migración en el Aeropuerto Internacional de Cancún, que han terminado en recomendaciones de derechos humanos o amenazas, incluso, hacia los mismos agentes, como las registradas en noviembre pasado, cuando siete agentes del instituto fueron secuestrados y torturados por su labor. En julio de este año, también se ha anunciado el desbloqueo de las visas electrónicas para Brasil, pero hasta el momento, dicho trámite no se ha reanudado, a pesar de las múltiples presiones por parte de los hoteleros, quienes estimaron pérdidas de 79.3 millones de dólares por las nuevas restricciones, las cuales obedecen a una medida para detener la emigración de sudamericanos hacia Estados Unidos. Si algo también ha preocupado al sector este año es la falta de promoción turística, o mejor dicho, los recortes en esta materia, porque durante todo 2023, el pabellón del Caribe Mexicano se fusionó al de México en todas las ferias internacionales de turismo. La medida no ha sido de todo favorable, pues incluso el sector pidió a la Secretaría de Turismo Federal más espacio para los destinos turísticos de Quintana Roo. El 2023 también marcó precedentes en cuanto al reconocimiento de pueblos mágicos, pues en junio de este año, Cozumel se integró a la lista de pueblos mágicos del país y de Quintana Roo. Aunque lo más destacable este año en materia turística fue la actualización de la Ley Estatal de Turismo, la cual no se tocaba desde hace por lo menos 10 años y ahora incluirá reformas importantes para regular a las rentas de plataformas digitales, el Registro Estatal de Turismo y, por primera vez en la historia de este estado, acciones concisas contra la trata y explotación sexual infantil, un delito que, desafortunadamente, crece junto con el turismo en todo el mundo. Para más novedades, Quintana Roo, Iván Cadena. En este espacio durante 2023 hablamos de información nacional y de mucha información nacional muy destacada en la que tú también tienes que opinar como quintanarroense. La nota nacional también formó parte de cada una de nuestras emisiones, como te decía, este 2023. Este es el resumen de las que consideramos nosotros no se te deben de olvidar, porque el pueblo que olvida está condenado a repetir lo mismo. La carrera por los espacios para competir por la presidencia de México, un huracán devastador, regulaciones laborales, renuncias inesperadas y sentencias depresivas marcaron el curso de la historia en el país este 2023. El año inició y terminó con el Estrella Floja en el ámbito político, en el cual las mujeres cobraron un protagonismo especial. Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez son los nombres que encabezan las dos fuerzas políticas que compiten por la presidencia del país y ya se habla de que una de ellas se convertirá en la primera mujer en gobernar México. Otro nombre femenino que ha hecho historia es el enorme Lucía Piña Hernández, quien el 2 de enero se convirtió en la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus cuestionamientos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las respuestas de este la colocaron en medio del ojo público. Y dos personajes más del Poder Judicial acapararon también titulares este año. Se trata de la ministra Yasmín Esquivel-Mosa, quien enfrentó una investigación ya finalizada y a su favor luego de ser acusada de plejear su tesis de doctorado. El otro personaje es el ministro Arturo Saldívar, quien meses después de concluir su gestión al frente de la Suprema Corte renunció a su cargo de ministro para unirse al proyecto de Claudia Sheinbaum. En el Instituto Nacional Electoral también hubo cambio de mando. A la salida de Lorenzo Córdoba fue electa en la Cámara de Diputados Guadalupe Tadej, quien presidirá el INE por nueve años. A lo largo del año pasaron cosas que parecían imposibles, como la venta del avión presidencial al gobierno de Tayikistán y la extradición a Estados Unidos el 15 de septiembre de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. La naturaleza nos hizo recordar por qué debemos respetarla. El 25 de octubre, Guerrero sufrió la furia de Otis, un huracán que, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, es el tercer evento más costoso en la historia de México. Las reformas laborales marcaron al 2023 debido a que entró en vigor la política de vacaciones dignas, que duplicó los días de descanso obligatorios que se otorgan desde el primer año de contrato para pasar de 6 a 12 días, y también entró en vigor la reforma que regula al Home Office. Sin embargo, el Poder Legislativo dejó pendiente la aprobación de la reforma para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, que será debatida durante 2024. Y no podemos cerrar este resumen sin mencionar que México, otra vez, fue ubicado por el Informe Anual de Reporteros Sin Fronteras como el sitio más mortífero para quienes hacen periodismo después de la Franja de Gaza, al registrar cuatro periodistas muertos en 2023. Y así termina 2023. ¿Qué evento crees que marcó el curso del país este año? Y vámonos a cosas más amables, el mundo deportivo, lo que pasó en 2023. México es tierra de grandes exponentes del deporte, pero también fue anfitrión de los eventos más importantes a nivel internacional. Suena el silbato y arrancamos con las noticias más destacadas del mundo del deporte. En febrero los Shears de Kansas City se coronaban campeones de la NFL al vencer a las águilas de Filadelfia. Cambia la bola y cambia el deporte, donde México logró el tercer lugar durante el Mundial de Béisbol, hazaña que le permite ser la mejor selección de béisbol en el mundo. Además de ello, los pericos de Puebla lograron convertirse en campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. Cambio de juego, donde este año los Tigres de Nuevo León vinieron desde abajo para coronarse campeones de la Liga MX. Por si fuera poco, México devolvería la Copa Oro a casa. Del otro lado del mundo, Manchester City levantaría su primera orejona frente al Inter de Milán. Además de que Messi abandonó Europa para irse a jugar a la MLS con el Inter Miami, donde los agría a ganar su primer título, la Dix Cup. Dejamos el esférico para irnos a otros deportes como el automovilismo, donde el Checo Pérez firmó una temporada histórica al lograr el subcampeonato en la Fórmula 1. Por su parte, el Canelo Álvarez lograría retener sus títulos cuando se enfrentó a John Ryder y a Germer Carlo. Y por supuesto, no olvidar a todos los atletas que pusieron el nombre de México en alto, donde lograron el tercer lugar en los Juegos Panamericanos, con un total de 142 medallas. ¿Qué emoción esto se dejará al deporte el próximo año? Y la escena deportiva local no se quedó atrás, estuvo encabezada por los jóvenes, qué mejor que ellos, que orgullosamente representaron a nuestro estado, a Quintana Roo, en México y en el exterior. Es el segundo tiempo del partido y esta vez nuestros ojos están puestos en el estado de Quintana Roo. Y es que este año, el chetumaleño Carlos Sanzores logró colgarse el oro en los Juegos Panamericanos de Chile, lo que le permitió ganar el Premio Nacional de Deporte, cambio de jugador y también de deporte, pues este año el equipo Interplaya logró destacar en diversos torneos y categorías, pues lograron el campeonato de la Copa Conecta, la Liga Nacional Juvenil, y se quedaron en la raya a lograr el subcampeonato de la Liga Premier. Cancún también se vistió de gala al recibir los Football Games, donde participaron las mejores canteras del mundo, para que al final River Plate se llevara el trofeo hacia tierras argentinas. Y hablando de eventos importantes, Cancún también se encargó de recibir los Juegos Paranacionales, donde participaron más de 3.000 paracletas. Si eso no era suficiente, la ciudad también recibió a las mejores 8 tenistas del mundo, al celebrarse las finales de la WTA, donde Jessica Pegula le quitó el trono a la jugadora favorita, para ostentar el título de la mejor tenista. Para más novedades Quintana Roo, Moe Telles. Y no podemos olvidarnos del Cancún FC, que ganó su primer campeonato. Sí, este equipo que verdaderamente es cancunense, que ha hecho las cosas extraordinariamente, es un agasajo ir a su estadio. Si tú no lo has hecho, ve, apoya el deporte. Tuvieron su primer campeonato al cierre de este 2023, frente al Atlántica, que curiosamente, ganó también su último campeonato aquí como local, en Cancún, en Quintana Roo. Así que fue un encuentro histórico, donde por primera vez, Cancún en la Liga Expansión, se corona como campeón de este certamen. Felicidades por ellos, y esperemos que los triunfos continúen. Vámonos. Es que yo no sé si decir cosas tristes, porque la muerte no debe ser triste. Llega para todos, a todos nos llega la hora. Dicen, de la muerte y hacienda no te salvas. Y literal, ¿eh? Pero en este instante vamos a recordar a las personas que lamentablemente nos dejaron. Sí, muchos personajes públicos no lograron cerrar este 2023. Se nos adelantaron en el camino. ¡Gracias! 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 Time, ha hecho historia con la gira Eras Tour, que por nueve meses recorrió 23 países y rompió el récord de la mayor recaudación hecha por un artista en un solo día. Pero la televisión mexicana también tuvo su momento en 2023 con el reality show La Casa de los Famosos México, en la cual Wendy Guevara, quien alcanzó la fama como influencer, se convirtió en la primera persona trans en ganar dentro de un programa de ese corte en toda Latinoamérica. Y mientras todo esto pasaba, Luis Miguel brillaba en su Tour 2023, para el cual eligió como cierre La Riviera Maya. Y cuando pensábamos que ya no lo volveríamos a ver en los escenarios, de pronto Flash anunció su Tour 2024, en cuyo recorrido están Cancún y Mérida. Y así, entre música y sombrerazos, el mundo del espectáculo se despide del 2023. Y así llegamos al final de este espacio, de este espacio, por el momento, este primer espacio de 2024, que es un reporte especial que tuvimos. Nada más para que recordaras todo lo que pasó en 2023. Te repito, lo dije en el programa del 25 de diciembre, el pueblo que no tiene pendiente, que olvida las cosas que han pasado, está destinado a repetirla. Así que es importante que tú te sigas empapando de las noticias. Muchísimas gracias. Iniciamos este primero de enero informándonos, informándote de todo lo que fue, para que tengamos una buena perspectiva de lo que viene. A nombre de este equipo, que es el equipo de más novedades, a nombre de todo novedades de Quintana Roo, de las cabezas que hacen posible este espacio, que además lo hacemos con la voluntad de poner nuestro granito de arena en la democracia, en fomentar la cultura, la participación en las cosas importantes, pues te damos las gracias por estar con nosotros. Que tengas un extraordinario inicio de 2024, sobre todo con mucha salud.